Hola a todos, les habla Ana James Ana James Queridos astronautas, ha llegado el momento más importante del viaje Se han esforzado muchísimo para conseguir todo lo necesario para viajar a Venus y a Mercurio ¡Vamos! Vamos a Venus y a Mercurio Y hoy es el día Hemos encontrado indicios de la existencia de un mineral que podría destruir el meteorito Este mineral se llama carolite ¡Carolite! No sabemos si también estará en Mercurio Así que mucha atención ¿Te ha dicho que el mineral está en Venus y no en Mercurio? El guion lo he hecho yo, pero estoy fingiendo que lo veo por primera vez Todos los astronautas deberán reunir 50 lingotes comprimidos de dicho mineral Antes de este miércoles y volver a la Tierra cuanto antes La vida de todos está en nuestras manos Mucha suerte ¡Gracias Ana James! Mientras tú estás ahí en la Tierra, tranquilita, tomándote un café Echando una partida de fornite Viendo un steam de Rubius que lo han desvaneado Un aplauso Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 11 de Éxodo Hoy han desbloqueado nada más y nada menos Bueno, han, soy yo, ¿no? Que sea el administrador Pero es para echarle un poco de dramatismo al asunto Hoy ya podemos ir a Venus y a Mercurio ¿Vale? Tenemos que conseguir 50 lingotes de carolite Para llevarlos a la Tierra y crear el arma para destruir al meteorito ¿Vale? Bueno, al meteorito, no El meteorito, sería Eh, y poco más A ver cómo Pero, 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 pero No, Joqui, por favor Yo pensaba que ya había terminado su obra Pero es que no Hoy está mucho peor ¡Achoche! Uy, joder, qué luto Pero ¿Tan feos hoy? No, no, pero No me esperaba para nada, tío Estaba Chile Ya, qué ansiedad que es esta Es como entrar en Mordor Pero es que si te métete dentro y encima Se ve todo como partido, ¿sabes? No es que veas todo azul Sino que ves todo como partido Entre la cantidad de mierdas que hay A ver Métete, métete, métete Sí, sí, estoy intentando entrar Pero es que Es que, ¿dónde tiene la puerta? Aquí No, no, en plan Tú entras por el borde y tal Y ves que se va cortando Luego puedes ver mitad y mitad O sea, es que es una locura ¿Pero qué es esto? Aquí está ¿Pero qué es esto? Pero Es una fumada Pero No, no, yo no sé salir ahora Me acabo de perder Rompe el cristal No te voy a banear, te lo prometo Bueno, si te vayas al laboratorio Yo creo que si me baneas ahí ya, ¿eh? ¿Dónde? Al laboratorio Mira, ven Tengo miedo, Axother No, hombre, no No tengas miedo Mira detrás tuyo Las putas verrugas Lo que me ha costado hacer verrugas ¿Y cómo lo haces? ¿En Mercurio? No ¿Ah, en serio? He ido a Venus He encontrado bloques de verrugas Las he triturado Y las he planteado Y las he sembrado Y aquí están Joder Estás enfermo Noni, no cierres nunca, por favor, Éxodo Te lo pido, por favor ¿Ya lo has dicho todo? Me falta todavía el pico de terraceo entero Que reviente el servidor Hasta que no termine eso No puede cerrar la serie Pero, pero Te presento a Wally Te mueve todo, eh, mira ¡Uepa! Pero ¡Qué guapo! Puedes hablar con él, dale, dale ¡Hola! ¡Hola! Soy Wally ¿Tú crees que puede cerrar la serie, Noni? Mira, mira el pobre Wally Se ha quedado solo y se lo olvido, tío Mira el pobre Wally, tío No lo sé, pero el domingo empieza Pato ¡Sí! O sea, quizás lo alarga un poco Pues sí, claro Que por supuesto que sí Tienes que extenderla, claro Por Pato lo haría, la verdad Bueno, pues yo me voy a preparar Y voy a ir a uno de los dos planetas Venga, perfecto ¿Tú has ido a Mercurio? Sí, Mercurio es una mierda Eso lo hago ¿Ya han ido a los dos? Sí, pero en plan He ido a Mercurio Nada más que hay chimesito Y a ver qué había En Mercurio nada más que hay iron En Venus hay diamante Oro El nuevo material Y... Y fosas de esta de... De... De nether Enfermo Tengo que nerfearte, Axo Eres el focus Eres el focus de Éxodo No puede nerfearme Noni, no puede nerfearme Esto es una puta droga Por favor, Noni No lo cierras nunca Esto ya no es Éxodo Esto es Áxodo Hay que pararte, ya Tienes un Wally, Axo Tienes un Wally Y God, eh Bastante God Pues sí, la verdad No... No te quiero mentir, la verdad ¿Quieres un Wally? ¿En serio? Sí, te lo puedo hacer ¡Oh! Me encantaría tener un Wally ¿Me lo puedo llevar por ahí? ¿A los planetas? Sí, sí Te lo puedo llevar por ahí Lo único que necesito es energía Uy, yo quiero... ¿Me enseñas? Claro, claro Vente, vente Te lo hago A ver ¡Hola! ¡Vamos a tener un Wally! Parece esto la base de Tony Stark Es una locura, eh Es que yo no estoy entendiendo nada De lo que está pasando aquí Tú solo fluye Y ya está, Noni Solo hay que fluir Voy aquí, digo... ¿Sí? ¡Oh! 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 ¡Robit! Ahí está, te falta estación Se llama Robit ¡Me encanta! Le puedes cambiar el nombre, eh Le puedes poner el nombre que quieras O... O Rabocop También le puedes poner Rabocop ¡No! ¡No! ¿Me puedes poner Rabocop? ¡No! No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto luego lo subo a YouTube A Xhocer Te quiero mucho Cuchi, cuchi, cuchi Ahí está Que tengas un buen día Igualmente Vale, ¿cómo le cambio el nombre? Robit Casa Mesa de crafteo de Robit Inventario de Robit Hostia, ¿qué tiene invent... Horno de Robit ¡Oh! Junque de Robit No... Ah, renombrar este Robit Nombre Rabocop Me gusta ¡Bien! ¡Ah, ya lo veo! ¡Mira! Está como chupando energía Pero tarda mucho, ¿no? Alternar el modo de recogedor ¿Esto significa? Que si, por ejemplo Ahora hago... Es alta tecnología, eh Esto sería ilegalísimo Pero como me lo han hecho a mí Bueno Lo voy a dejar Y puedo hacer algo más Cambiar la apariencia De este Robit ¡Oh! ¡Holo! ¿Este quizás? Es lo mismo Realmente, ¿no? Cambia solo el color Le voy a decir este Que está todo guapo ¡Holo, chaval! ¡Qué guapo! Está guapo, ¿eh? Voy a poner este ¡Buah! Este, este Este, sí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a Mercurio! ¿Vale? Porque hoy Tenemos menos tiempo Prefiero ir a Mercurio ¿Vale? Y el domingo Llamamos a Venu ¡Ay, mierda! Que no tenemos el rover A ver Vamos a ver a Paulette A ver si tiene Un acto de bondad Y me devuelve el rover Sí, ya está un ratito Te recomiendo Venus Mejor que Mercurio ¡Noni! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe la placa! ¡Rompe la placa! ¡Se va! ¡Rompe la placa, Paulette! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Noni! ¡No mames! ¡No mames! Suerte que has roto la placa ¡No mames! Hubiera ser la polla Haber a Noni despegado ¿Por qué todos me hacen eso? Axo también me hizo eso En la Tierra O lo olvidaste Yo no fui Fuenoni Oye, Paulette Nos vamos a Mercurio juntos ¿A Mercurio? Yo es que Tengo poco tiempo hoy Prefiero explorar un poco Mercurio Un recuerdo ¿Y nos vamos con el mismo Tier 3? A ver ¿No se puede ir en un mismo cohete? No puedo de Venus Tengo claustrofobia ¡Oh, pendejo! Pues que si nos vamos en el Tier 3 Todos Cada uno en el suyo Pues que es el único Tier Que se puede usar Tier 2, Tier 1 Se puede Está en el Tier 4 también, Noni No lo sé, la verdad ¿Ya hiciste el Tier 4, Axo? Seguro que sí No, aún no Pero no se para tampoco Axo ya ha salvado la Tierra El lore se ha acabado ya No hay lore ya Ya se me ha salido Se acaba la serie en este instante Muchas gracias Pues vámonos a Mercurio Vale Noni, si me voy a Glacio ¿Qué pasa? ¿Me mareas? No, no, no Gracias Creo que no lo he dicho en directo Los administradores me han dicho Que da fallos Como la luna Y no quiero Estoy diciendo algo serio ¿Puedes dejar de tirarte pedos? Una serie llena de fallos Qué fuerte Sí, tú eres el principal fallo Para siempre Está llorando ¡Rabocop! ¿Lo tenemos todo para ir a Mercurio? Sí, ¿no? Combustible Hola, Noni Nos vamos a Mercurio, papi Nos dejas entrar a tu humilde morada Claro Oye, mira que tengo, Paulette Y soporta Tengo un Wall-E Y soporta, panzona ¡Ay! ¡Qué lindo! Y soporta Mira, Noni, puedo bailar Mira, Noni Está guapo, ¿eh? Mira, Noni, puedo bailar ¡Vámonos a Mercurio! Quiero corazones también, mira, Noni ¡Ay, no! ¿Cómo haces eso? ¡Qué increíble! Pon barralof en el chat Me recuerda al meme de Mira, mamá, mamá Mamá, mírame Mira, Noni, puedo bailar ¡Rabocop! Tucutuc, tucutuc, tucutuc Paulette, devuélveme a Rabocop ¿Cómo? Paulette, devuelve mi Rabocop No he hecho nada Paulette, tienes mi Rabocop A ver, yo me voy Paulette, deja aquí mi Rabocop Yo no tengo nada Paulette, deja aquí Adiós Nos vemos Adiós ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Eso es legalísimo! ¡Eso es legalísimo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Me ha robado mi robot? ¡Excelente! ¡Vamos! ¿Y cómo pongo a Rabocop? ¡¿Cómo?! ¡Digo! ¡No, no, no! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Devuelve mi Rabocop! ¡Abre! ¿Quién es? Paulette Estamos hablando de mi hijito ¡Vale! Estoy solo aquí en Marte ¿Cómo? Pero si yo vivo a tu lado Que no soy nada Ahora menos que te lo devuelves ¡No, eres una ladrón asquerosa! Y devuélveme el Robert también No te lo mereces Lo está diciendo, ¿eh? No, 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 no ¡Devuélveme mis propiedades! ¿Quién es ese hombre? Yo ya me lo quedaría ¡Devuélveme! ¡Devuélveme! ¡Chinga tu madre! ¡Devuélveme! ¿Qué me das? Mínimo, mínimo, mínimo El perdón Mínimo, mínimo, mínimo ¡Devuélvemelo! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué ha hecho? ¡Devuélveme! Toda la fachada ¡Devuélveme mi robot! ¡Devuélveme mi robot! Paulette ¿Qué más vas a hacer? Te reto Sin besito, sin besito ¿Me estás retando, Paulette? Eres un payaso ¡Uy, va! Lo que te acabas de decir Gracias No quiero hablar con nadie ¡Me ha robado el robot! Le he dejado de entrar en casa Y me ha robado el robot Ahora, puedes hacer lo que quieras Ahí viene el payaso ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? No veo ¡Ah! ¿Cómo sales ahora? ¡Dios! ¿Qué fue? Mira arriba Mira arriba Mira arriba ¡Ah! ¡Noli! Si no te gusta Queda un ticket Casi tengo algo Con lo que limpiarme el culo Esta noche ¡Qué feo Lo que quieres que pase A la tira de la gente Será la única forma En que consigues poder De otra no puedes ¡Devuélveme mi robot! Ha sido mala persona conmigo Ya está llorando otra vez ¡Qué feo, Noni! Lo que estás haciendo ¡Akso! ¡Tú calla! ¡Es el robot Que me ha regalado a mí! Creo que podemos salir Por aquí abajo Yo A ver ¿Cómo? Ah, por el traje de Netherite ¡Qué buf! ¡Oh, vaya mierda! Entonces No lo voy a entrar él Que no se cuenta El problema es que tengo que pasar por casa Eh Bueno Cabe hasta tu casa A ver Mete por aquí Ente por aquí Aquí ¡Sorpresa! ¡Aaah! Hola Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Yo te ayudo a entrar Paulette Mira, le tienes que dar Shif aquí Así Mira, Shif así Shif así, venga Que quiero matarte Ya, ya, lo estoy poniendo No, pero Shif así ¿Pero qué está haciendo Shif aquí? ¿Eres tonta? Shif ¡Ay, no! Devuélveme el robot y no te mato Devuélveme el robot y no te mato Está bien, está bien ¡Ya! Suficiente ¿Cómo saliste? Mi ascensor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A destapar el ascensor Devuélveme el robot y no te mato Devuélveme el robot y no te mato Ok, ok ¿Me habéis puesto valla? ¿De dónde saca la valla esta? Está en la casa ¡Está en la casa! ¡Tengo que ir a mi casa! ¡Ve a tu casa ahora! ¿Cómo voy a entrar, Noni? Pues te jorobas y te aguantas ¡Devuélveme a Rabocop! Ya vengo Oye, pues ha quedado bonita al final, ¿no? Te odio No sé cómo entrar Pues yo tampoco lo sé La verdad Voy a intentar por atrás Oye, Axel Dime Si no me devuelve el robot Tenías que ayudarme, Axel Has ido en mi contra Has intentado ayudarla a ella En vez de a mí Tengo tu cohete Vaya, vaya Creo que ha cambiado un poco La negociación Noni Creo que la negociación Ha tomado otro rumbo Yo no pensaba huir Yo solo quería probar si podía volar a mi casa ¡Paulet! Te voy a dar una última oportunidad De dármelo y ser amigos Te prometo que si en un minuto no me lo das Nuestra amistad va a cambiar para siempre Me encanta tu rol ¿Dónde está mi robot? Como cantante Eres buenísimo, la verdad ¿Y ahora el robot? ¡Dravocop! ¡Bue, ve acá! Lo tira Lo tira, ¿eh? Lo tira Lo tira ¡Paulet! ¡Ojo! ¡Paulet! ¡Ojo! ¡Paulet! 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 ¡Ojo! ¡Paulet! ¡Paulet! Si lo haces Voy a edicar todo lo que queda de serie Perdón ¿Axo? ¡Axo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Axo te rebajo las olas! ¡Ah! Pero eso está divertido, ¿eh? ¡Y opa! ¡Ole! ¡Ah, pero eso es lo que guía! ¡No, no, no! ¡Más no, más no, más no, ni mal! ¡Más no! ¡Uy! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí va, a la esquinita, eh! A la esquinita he ido, a ver, una. No, ¿sí? ¡No! ¡No! El que juega con fuego se quema. Paulette, le has pegado. Eso es falso. Paulette, ahora vengo. Amor, hoy es un día triste. Ha muerto Raboco. ¿Qué tenéis? Noni, es que, es que, es que, es que... ¿Para qué te arriesgas ya? Pero es que a mí me ha salido bien. Ha sido... Y a Axol le iba a salir bien. Ha sido Paulette. Es que él le ha amenazado y ahora no sé qué hacer. Vamos a intentar que me hagan otro. Una vez jugaron con él. Pero tú lo secuestraste, te has matado Raboco. Noni, 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 se va a hacer otro, se va a hacer otro. Se va a hacer otro, Noni. ¡Hazme otro! Se va a hacer otro, se va a hacer otro. ¡Y tú fuera! ¡Ya no eres mi amiga! A lo mejor no está muerto, está aquí en medio. Pero no vas a hacer un entierro ni nada. ¿Alguien quiere decir unas palabras sobre Rabocoop? Era un buen robot. La verdad, no se merecía el final. Te puedo dar materiales para hacerlo. Vale. Y te perdono. Sí. ¿Qué necesitas? Axo, díselo. Aquí ya sé Rabocoop. Yo tocando la canción. Ichigo. Fui, pie, pie, pie. Fui, pie, pie. Fui, pie, pie, pie. Puedo hacer un discurso motivacional. ¡Estaba cantando! ¿Sabes? que el día de hoy estamos reunidos aquí para orar la vida de nuestro amigo que se ha ido al cielo dos tantos acontecimientos todos con paranoia social pero está en un mejor lugar yo se lo escuchaba porque estoy en el piso que hace ahí no sé que es piche pol mira tiene la espada encantada y es ilegal hola tiene la espada encantada y es ilegal yo mi espada es normal de nederita de este pico ya hablamos otro día pero la espada es normal me dijiste que notarías el pico pol que pico que pico así son todos así son todos me lo dijiste pol pero me mentiste pero hay cosas peores pero bueno volví a caer en una de tus mentiras así son todos por eso el viento les termina porque estoy cansado ya no hay bloques peores no quiero decir nada que es eso que hace eso ah lo de quitar la gravedad bueno al revés realmente como barrabo copaxo estoy en ello estoy haciendo los dos a veces mal muerto ya no existe como que dos a quien está haciendo otro a mí pero por qué pero por qué para que no lloren ha matado el mío no lo maté tú jugaste con él no lo ha matado tú no y este este estás aguantando todo este rato esto llevo tiempo así llevo todo llevo ya tiempo es como salseo en casa full time yo me encargo paulete no voy a echar agua sí 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 a ver qué pasa te voy a matar una casa obsidiana una casa obsidiana imperturbable está escribiendo algo no es de roca a ver como positivo sigue siendo más bonita que la de hockey para irnos a mercurio vamos a necesitar no sé por qué tengo esto vamos a necesitar dos de rocket lounge una para salir y otra para volver luego vamos a necesitar tres cubos de combustible para volver aunque creo que me voy a llevar esto por si acaso está desactivado no puedo creer está desactivado de verdad un poco la tiro a la basura está joven tot claro que está desactivado pero no va ni el portal directamente pero reconoce que te has puesto nervioso por 20 segundos imagínate que no lo han desactivado pues estaba nervioso la verdad preparados para volar nuestra primera vez con el tier 3 vamos preparados iba a decir algo de astronauta pero qué dicen los astronautas tenemos un problema no sé nada más vale vamos let's go nos vamos a mercurio y ahora es el tanque sí está todo está todo no se asusten vale vamos y deis por qué cantar la canción de insula es igual no lo sé mira se ve la tierra de fondo qué bonito oh my god qué guapo un pequeño paso para el cubito y un gran paso para éxodo eso eso me gusta eso me gusta vale sun mercurio ojo cuidado no era venus no a venus iremos el domingo venus nos dará para mucho contenido vale cayendo rápido cayendo rápido stop Aterrizando en Mercurio. ¡Empezamos a ver mapa! ¡Empezamos a ver mapa! Es como... Es como... Como un nether. Como un nether asqueroso. Hostia, ¿esto mata? ¿Esto pega? Hostia, sí pega así. Ay, la concha, mi madre. Qué planeta tan feo, ¿no? ¿Esto da un drop interesante o algo? Ah, sí, da como... Esa bolita verde y naranja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Creo que... Creo que sí da un drop. Pero creo que es para pociones. ¡Magma! ¡Magma! Sí, esto... Pero no me han dado nada. Vale. ¡Bien! ¡Oye! Ahora que lo pienso, creo... A ver, espera. Primero, devuélveme el cohete. Ahí. Pillamos el cohete. Perfecto. Y creo que aquí en la mochila tenemos un tanque vacío. Y como estamos gastando un montón de lava... Le damos a la N. Vale, y ahora que estamos de cubeta... Rellenamos el tanque. Porque estamos gastando una barbaridad de lava cocinando. Creo que Venus es mucho más bonito. Hay un montón de minerales de Z a Z. Pero me hacía ilusión ir a Mercurio también. No se sabe qué nos podemos encontrar. A ver, ¿en el mapa me sale algo? Hostia, mira, mira qué mapa tan feo. Mira qué mapa tan feo. Es horroroso. No hay nada. Parece un cerebro. ¿Qué va a parecer esto? Un cerebro. Ah, pues sí. Parece sí, como... Parece una huella dactilar. Vamos a ver si encontramos algo. Un mob. Yo qué sé. Algo. Solo hay lava, ese bloque, este bloque, ese bloque y ese mob de ahí. ¿No hay nada más en Mercurio? ¿En serio? Quizás hay minerales o lo que sea. Oye, os lo juro que no sé qué hay en Mercurio, eh. Os lo juro. No, es que no, ni eres admin. Me habrá. Os lo juro. Promesa de meñique. Promesa de señor. Sé que en Mercurio está guay. Es más bonito. Hay alguna que otra dungeon. Hay un montón de minerales. Está el carolite que necesitamos pillar 50. Y todo eso. Pero aquí no hay nada, creo. Qué buen roleador. Y dale, que no sé qué hay. Os lo juro. No hay nada, no hay nada. Yo creo que... A ver, ¿en el mapa sale algo? ¿Pero por qué siempre hacemos pijas? Buah. Joder. Qué homenaje a Disney Mario, ¿no? En un momento. ¡Mira una cueva! Vamos a meternos a la cueva. A ver si hay algo. Un mineral o algo, hombre. Vaya mierda de planeta. Buenos días a todos. ¡Mira, ya hay algo! ¡Por fin hay algo! Oye, por cierto, eh... Tengo que decir algo. Y necesito saber qué pasa. Desde hace unos días, por mi cabeza ronda algo, ¿sabes? Ronda una pequeña curiosidad que no me deja dormir. Si yo pongo la nave aquí, ¿me empotro contra esto o qué pasaría? Cuidado que hoy vamos a poner la prueba. Es una curiosidad que te... No, ya verás que me pide tiempo, ¿lo ves? Dame dos horas más, sí. Y siete también. Ah, creo que esto ya sé qué es. Creo que es como de... No, no. Es de un mod y te da materiales súper que no sirven para nada, creo. Neón ingot. Composite metal. No entiendo ni madres yo. Vos llévatelo todo. ¿Pero para qué? Si no sé ni para qué sirve. Vamos a trabajar. Oye, las cuevas en este planeta dan mucho miedito, eh. Es como estar en el nether, eh. No hay nada. Pero es que... No hay ningún mineral. ¡Un maldito mineral! ¡Oh! ¡Algo! Ah, pero esto es de una mini... ¡Ojo! Oro me sirve. Recuperación de patatas. ¿Pero esto qué es? Hierro me sirve. Papel me lo llevo. El pico me lo llevo. ¡Oh, tío! Ah, no está mal. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ve las verrugas! Las verrugas... No creo que las necesitemos. Pero nunca se sabe. Ah, aquí habrá estado a Toch entonces, ¿no? Pero no aparecen mobs. No sé por qué. Aprovechando el bug. ¿Dónde narices estamos? ¡Oh! 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 ¡No sé dónde estamos! Representa que hay que ir por dentro, eh. Pero por dentro solo va un tonto. Yo voy a ir por aquí. Vale, hay que subir por aquí, eh. ¿Eso qué es? ¡Oh! Vela negra. ¡Qué guapo unas velas! Ahora que los pe... Ahora que lo pienso. Los blazes no queman. Claro, es verdad. Los blazes no queman. Porque tenemos el traje de nederite. ¡Ja! Un cofre, aunque sea. Un cofrecito. Vale, ahí hemos ido. Y ahí no hay nada. Cuidado. 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 Que esto es peligroso, eh. Yo creo que aquí ha venido Axocer y ha dicho... Pues nada, pues lo hemos perdido todo. Fue bug. ¿Lo vieron? Fue bug. Yo también lo vi. Se me buggeó. A ver si juela. Madre mía, no me lo puedo creer. Cómo he muerto. Vale, va a 20p. Lelelele. Lelele. ¡Gracias! ¡Él era mejor! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Siga tu madre, eh! ¡Le me ha pegado! ¡Le me ha pegado el Anding! Me intento tirar a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que soy el owner! ¡Respeto! ¡Estamos de nuevo por aquí! He tenido una pesadilla en la que moría. No, ha sido... Ha sido un deshabu. Ah, no, eso no. Ha sido una pesadilla. Eso. Una pesadilla. Nada más. Vale. Vamos a investigar esto, pero a mí me da la sensación de que... Esto es un... Es un timo. A mí me da la sensación de que esto es un timo arquitectónico. Muy bonito y demás. Es que aquí yo no he visto ni un cofre y yo... ¡Ojo! Espérate que... Espérate que vuelvo a morir. ¡No! ¡La manita! Ah. Es que tiene muchos agujeros en la escalera. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Vamos a volver a Marte porque aquí, la verdad, no hay mucha cosa. Hemos conseguido algunos materiales que no podíamos conseguir porque no podemos ir al Nether. ¡Estoy preparado! Yo digo que se buguea y realmente sí voy a pasar el techo, sinceramente. Yo digo que sí pasó el techo. Vamos a verlo. Ponemos la nave. No tenemos oxígeno, creo. No tenemos oxígeno. Vale. Hay oxígeno, perdón. Combustible. Ponemos todo el combustible. Y vamos a hacer la prueba del año. ¡Madre mía! Estoy nervioso, ¿eh? ¡Objetivo! Pasar el techo. ¡Tres! Vale. Bueno, iba a hacer 3-2, pero que aquí ya hay una cuenta atrás. ¡Estoy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Oh! ¡Se puede! ¡Pataaaaaa! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? Bienvenido a Éxodo. Bueno, tenía muchas ganas de entrar. Tienes aún tiempo de hacer todo, no te preocupes. ¿Necesitas ayuda con algo? Estoy buscando… Bueno, a ver. Primero, ¿por qué hay alguien que se llama Rabocop por ahí? ¡Ah, sí! Es mi robot. Mira, te lo presento. Vive aquí con nosotros. Es una comunidad muy activa. Tenemos a Paulete, pero por lo otro todo bien. Oye, ¿quién me ha puesto eso aquí? ¿Y Paulete no es activa? Sí, pero es Paulete. Sígame. ¡Te presento a Rabocop! Este es Wall-E. No, es Rabocop. Wall-E es el de Achoche. Aquí tengo mi huertito. ¿Te gusta mi huertito? Tengo árboles. Sí, a mí los huertos me gustan mucho. Y poquito más. Tú cualquier cosa que necesites me lo dices. Y yo te ayudo sin problema. ¿Sabes cómo funciona el tema de las máquinas? ¿Quieres que te ayude con algo? Si fuese todo Create, sí. No, no, no. No es Create. Es Empire Earth. Empire Earth. Necesitas. Muy importante. Sí. Págenes solares. ¿Es esto? Sí. Para tener energía. Y luego, las máquinas más importantes son esta, que es el Oxygen Loader, que es para darle oxígeno a tu traje. Este de aquí. Que va con agua. Y el Water Pump necesita ir conectado al panel solar y también al Oxygen Loader. Y ya está. Y aquí pones tres, que es agua infinita. Y ya tienes oxígeno. Luego también necesitas este de aquí. Este es muy importante también. Este es para tener una zona con oxígeno. Y yo ahora, por ejemplo, si te quitas el traje, no pasa nada. Porque en esta zona hay oxígeno. Es Oxygen Friendly. Human Friendly. Correcto. Y luego hay más máquinas, como por ejemplo el compresor. Vas a necesitar un montón de acero comprimido y demás para construir los cohetes y tal. Esta es la mesa de crafteo de los cohetes. La NASA Workbench. Workbench. Correcto. Pero igual si buscas Beyond Earth por aquí, es todo muy fácil. Yo soy muy malo con los mods y la verdad que lo llevo muy bien. Yo es el momento de adaptarme, porque yo abandono Minecraft y después me vicio. No te preocupes. Y la serie va a terminar en miércoles, pero mañana me reúno con los admins a ver si lo alargamos, aunque sea tres o cuatro días más. Vale, pues ahí. Y para ti no hay horas, Pato. Juega las horas que tú quieras, mi rey. Hay que compensar. Bueno, no te preocupes. De todas maneras, no estoy en directo ahora. Ya lo sé, pero bueno, para los otros días. A partir del domingo. Vale. ¿Mañana no abre? No, es que mala suerte, pero es que mañana el servidor está cerrado por descanso de administración. Oye, pues cualquier cosa que necesites, me lo dices. Yo de ti me instalaría por aquí. Bueno, pero cerca de esa casa, esa casa es de hockey. Esa casa así, rollo… Eh… Me ha dicho Paul que vaya a su casa. A casa de Paul, bien hecho. Ahí también está Sherezade. Estás bien acompañado. Sí, me ha dicho Paul que vaya. Sobre todo lejos de Paulette. ¿Paulette? ¿Sabes? ¿Dónde está Paulette? Esa casa ahí. Esa casa que parece un excremento o un cristal. Es esa. A ver, vamos a saludar. Sí, claro. Yo creo que no está. ¿Tanto en Venus? Sí, creo que sí. Es que Venus es muy interesante. Mercurio no te lo recomiendo. Si ves un tanque de combustible, Mercurio es mío. Yo mi cohete lo he perdido, creo. Sí. Tiene un cohete tierdó, pero no sé llevarlo. Ah, pues mira. No, lo tienes que romper. Shift, clic izquierdo, creo que era. ¿Dónde está? Ah, no sé. Bueno, pero espera, te doy el mío, que yo no necesito el tier 2. Ya tengo el tier 3. Ah, pues entonces, pues ya cuando yo me haga uno tier 3, ya me lo fabrique yo, pues mejor. No te preocupes. ¿Seguro? Seguro, seguro. Me gusta a mí hacerme cosas. Pues nada, guapetón, cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos, amigo. Vale, thank you. ¿Ya te vas tú? Sí, yo me desconecto ya. Estoy cansado. Vale, pues que vayamos bien, amigo. Igualmente. Un beso, guapo. Vale, tenerte por aquí. Hasta ahora. Terminamos el episodio número... ¿La casa de Paul? ¿Sabes por dónde queda? Sí, es... Mira, aquí ves ese truño de madera que hay ahí y no sé qué verde y eso. Es esa de ahí, de todo cristal. La que tiene cosas en el techo. Correcto. Esa es. Vale. Vale, pues gracias, Nuni. A ti, mi cuchi cuchi. Hasta ahora. Pues mira, guay que haya podido estar, Pato. La verdad, me alegra mucho. Nonito, si yo me voy a mi miga, estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio número 11. Episodio corto, pero... Madre mía, eh. Madre mía con el episodio número 11. Madre mía con el episodio número 11. Han pasado como muchas desgracias. Pero lo hemos pasado muy bien. Un beso para vosotros. Madre mía con el episodio número 11.